La exdirectora de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, Anarrita Guzmán, expresa gran pesar por el vil asesinato de Mateo Aquino Febrillet, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Asegura, esta lamentable noticia ha consternado a la comunidad universitaria y al país. Nosotros aquí en la universidad estamos consternados, estamos tristes, estamos también con rabia, estamos tratando de mirar esta muerte, mirarla en el contexto de lo que está pasando en nuestra sociedad. Mateo Aquino Febrillet fue un amigo nuestro, fue una persona que escaló en la universidad en todos los puestos administrativos, que luego llegó a docente y que finalmente fue rector. Una persona que se caracterizaba por su caballerosidad y por su amabilidad, no porque esté muerto, pero ese era Mateo, una persona que cuidaba la forma de comunicarse con los demás. NTN, Joanny Paulino.